En el Parkinson, en esta enfermedad, una de las cosas muy buenas que tenemos es que disponemos de una serie de fármacos muy importantes que pueden mejorar mucho los síntomas de movilidad también para el ánimo, bueno, para muchos problemas, pueden mejorar muchísimo y disponemos de muchos de ellos e incluso de tratamientos más avanzados, bombas de infusiones, cirugías, todo esto obviamente también vuelve a ser algo muy individualizado y se debe de valorar a los pacientes, pero claro, pueden mejorar mucho la calidad de vida, la independencia, la autonomía propia de cada persona, o sea que pueden mejorar muchísimo pese a que no haya un tratamiento curativo. Yo a mis pacientes les suelo poner un ejemplo, que es que imagínense que en el lugar de Parkinson usted tiene una infección y yo no se la puedo curar porque no existe un antibiótico que la cure, pero esa infección le produce una temperatura corporal de 39 grados usted que prefiere vivir a 39 grados o a 36 y medio, a 37, pues obviamente a 37 se vive mejor que a 39, pues es lo que hacen los fármacos hoy en día, es darnos calidad de vida aunque no nos cure en la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.